Vamos a poner el marrón No, vamos para allá ¡Ay! 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 ¡Viva! Mira, doña Ata ¿Ah? Jajaja, este tío Si yo quiero ver cómo es el jala así para arriba Esa es una gran animal Vamos a ver Síganme los buenos ¡Hola! Vamos Ah, sí, sí, ¿dónde está don Nadilio? ¡Vaya don Nadilio! ¿Dale que pararon dos sombreros? ¡Pululo! Sigue, pululo, pululo ¡Vaya niño! Todo está por mis homotivos, la yuca Todo está por mis homotivos ¡Pulipa va a promuchan! ¡Pulipa va a promuchan! Todo está por mis homotivos ¡Pulipa va a promuchan! ¡Pulipa! Pero va a venir ¡Pulipa! Sí, va a venir Elmer va a grabar Va a grabar Le llaman Brahma Le llaman Brahma Elmer La Johanna me llaman Brahma Lástima que los candados así suenan Lástima que Jolito no lo dejen El gordo Max está esperando Allá están Mariano El gordo Max Hay camarón que acabamos en la selva ¿Han cuenticado que son palos de magle? Esquilados La yuca Venga ya se da pero como Se corta la orilla Para sembrar y estos son los que se Lo que se hace la yuca Tienes que elegir el mas mejor Si ese se selecciona Todo este así se selecciona el que tiene El que tiene acibe Cual elegir a magle Este si fuera mas grueso Si no se cae uno Esto se llaman yemas Como la caña Son yemas Y esto no sirve para nada El palo 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 Para la leña tal vez También sirve para la leña Osea que se seca pues Y es buena la leña No es así como hueco o algo Es bueno para la leña Es bueno para la leña Es como la tusa Ah Ah Si para encender fuego Esta chulada va Este es bueno ya Este es porque no ha echado No ha echado cáscara mas gruesa Pero mira algo hueco como la caña Para cortar este tiene un hueco Nomás en medio y todo Y aquí dejan mutichas Dejan Aquí puede venir gente a buscar después Cuando ya han sacado todo La molchicha Ya con una yuca así Que esta allí de cuarto Ya te alivianas Y el pey que ya la vendió ya todo Quien? Como aquí se puede vender en suelo Como la sandillera Ah ya la vendió de todo Si el cliente mira que esta buena Le dice mire le doy tanto Esta donde es como la sandillera Ah como la sandillera es Ah ya Antes ya paraba la vende Si pero el injerto se llamaba cuando es Ajá Dos De dos clases De dos clases juntas Ajá Si así me dijeron Que si me encontrábamos ¿A donde usted? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí A buscar yuca también Yuca injerta Y que existe esa pues Con tomate me dieron a mi Ajá Y porque no vamos a Hubiera dicho antes usted No Va Norma Yo nunca he visto eso Mucha gente de ustedes ha visto Yuca injerta con tomate Ajá No Injerta con tomate No se No se No se No se Si podrá pegarse el injerto En un árbol de eso Tal vez los hombres saben Ya vamos Usted Ayuca injerta A ver Se supone que se pueden sacar mejor A ver Norma Ayuca injerta Porque Porque dijo hombre Ajá Don Peita Sin duda pues Quiere que no saquen Mire mire que dice Dice la niña Elena De que a ella le recomendaron Bueno que si no encontrábamos Yuca por aquí Que por ahí Había una plantación De yuca injerta Pero injerta con tomate Cree que sea posible Injertar el tomate en la yuca No que no Así Cree que si Pero en la En el palito este va Si es que el injerto va Va prácticamente pegado En el otro El palito de tomate O sea que no va a injertar la semilla O sea que por bajo Como el naranjo Con la mandarina Con la guayana Con la naranja Todo eso se puede injertar Pero O sea Lo lógico sería que Por bajo iría Estos los dos son palos Prácticamente Son Son árboles también Porque este es un árbol Si usted lo mire es un árbol Pero lo lógico sería que la yuca va Abajo de la raíz siempre Y arriba en el palito Y la injertan en el tomate Ah Debería llevar Me imagino yo que El tomate Pero allí no se Si nunca lo he visto Pero me imagino yo ¿Te confunde quien es quien? La yuca chela La yuca sin color Es buena Es buena Es rica Tiene sabor a caña un poquito Vaya ya están probando la yuca fruta Es rica Es rica Si le hicieron yo chica Porque de plano que ella confunde las dos Hola La yuca más Es rica Es rica No pero está rica Es rica Ya para comerlo con chilito Y salita Limón Pura yuca Es rica Lo que es que la yuca es más porosa Quizás va Y esta es más sólida Pero está rica Está buena Yo nunca lo había probado Vaya hombres y mujeres Si alguna vez les dicen A usted le gusta la yuca cruda Digan sí Me gusta Me encanta Digan ustedes Está rica va oiga la jessica la viva usted hágale otra vez hágale otra vez jessica está bien rica para hacerla como hace la papá y la mamá jaja vamos a sacarle vamos a sacarle la yuca pues poquita tenía bastante voy a sacarle la yuca vaya a ser hombre miki dígame como se hace porque no me preguntan como se siembro jajaja jajaja duela jajaja jajaja ay 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 mira 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 esta es la para dejar adentro no 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 si mire la parraja si miki no la saca el tela que fuerte es esto jajaja 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 mira aquí el hombre completo dijo mira la sacó toda la sacó toda jajaja 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 hay que buscar el cuerpo para quitarle una por una ahí esta botado alguien hombre completo miki quise un bobo de tuowla magra jaja no allí es miki ¿alguien va a cortar la panza? hay que ahorrar hijo jajaja jajaja nooo jajaja no les pate un tono jajaja jaja que verá Ya lo va a botar en corte Ah, pedazos de esos que había que estaba abuelo Es la puta La puta le quita y el tronco le deja ¿Quién dijo que era la yuquera? ¿Para qué te haces? Ya sabíamos que era la yuquera Miki y vos de verdad vinieras a que te enseñen como sembrarla Sinceramente no Usted si le traemos a esta niña Si le enseña como sembrarla Hay bastantes peces que pueden sembrar ¿Qué venís Miki o no? Si se va a armar de balones va a decir que sí Aquí va a estar, aquí va a estar ¿En qué tiempo siembran ustedes? En mayo Ay voy a estar en el colegio, lo sientan Pero es horas extra Miki Espera que eso en un rato la siembran Espera que es Miki, aquí son nocturnos Un segundo Aquí uno está pinche, tú vienes a sembrar a todos ustedes Aquí es un Saturno Vaya ya estuvo No, son nocturnos No Saturno Y su novio dijo así que al día Un colegio ya son Saturno Un colegio ya son Saturno Un colegio ya son Saturno Saco La yuca del Guasabi Esta es la yuca del Guasabi Esta es la yuca del Guasabi Nano Nano no quisieras comerte una yuca así de grande No No me la comas Nano no quisieras tener una yuca de estas en la cacerola Ufa No 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 Yo si me la quisiera comer Hey Yo digo que una de estas va a ser una pesadilla perra estar soñando No En serio Un pedacito así Si ve O sea cochada o chita Si le entoja así Se le entoja así una chiquita No Una de estas arrecidas Papi Sugar No Es que terrible Nano 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 Ah bueno ahí Miki sabrá Es que lo que dan a Cora es que estos negocios tomaran aquí No ¿Cuánto da la yuca muchachas? ¿Más que le dan a uno por una Cora es esto? No creo Es tanto Si pues Quizás la mitad de esto Ya hacen tres pedacitos ¿Ahora que esta en el queño gustar? Ah con eso si le puede dar van a usted Armando No es tan grande que estuviera No es tan grande que estuviera Si Miki quiere probar la yuca dice ¿Quién? ¿No la has probado Miki todavía? No No la he probado Que la pruebe tu Dame Que bozo Unos purajicos Unos purajicos Si Mira No la probó ¿Qué? No la he probado 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 ¿Carrasposa? Si es como que va a pasar aquí No tiene dolor No Y ya es como que duele cuando pasa por acá Algo otra duele cuando pasa por acá El intestino La he probado Ya comieron Albo Sofía No es normal niña No quería Está rica En serio Me he comido papi chula Yo quiero uno pero uno para mí No quiero a nadie Yo siempre me vas a llevar ¿Una grande? No chiquitilla Esta no tenia casi Es que esta esta mas pequeña la mata Ya nos vamos Depende de como esta la mata si son las yucas Como vas a hacer un video escribiendome la chava Ahí esta abuelo No todos en la moto ¿Cuantos vas a comprar? Dos arrobas ¿Y cuantos vas a robar? Vamos a remuele este yapay porque es posible No te lo vayas Trépale la arroba Trépale la arroba Yo no le voy a dejar el carro No deje que le va a comprar ¿Cómo haces? Mira Espérimela pues Es que la he vuelto Las peles Las peles Le voy a gastar otra moto Mordela 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 Cree como la quiere partir Ahí peligra la patria Jajajajaj Calalo primero No 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 desperdicia eso ¿A cómo va a desperdiciar? No No desperdicia Que rica la yuca Pura jica No Gracias Gracias Con el dedo Esto es La jica está buena Igual dice que la jica es Hola Esa es ella Esa es ella Esa es ella Esa es un bolito Hora No 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 Le antoja así, chiquita. No, ¿cómo pasó este? Salen en las películas que esta es una manguerita. Si lo tapan los muñequitos aquí, se hacen la gran bomba. Ah, ya sé qué está pensando usted. Mucha carcatruda. Porque es un huevo de madre. ¿Cómo qué? Un huevo de gallina. No, la se habla de una madre. ¿La ripita es esa? Ah, ok. La suya. ¿Oye ya está, Sirena? Ya. Entonces, ¿cuánto vale la media, digo, la roba de esto? Vale 3 dólares. 3 dólares la roba, pero la compra en el mercado, ¿cuánto vale? Vale 5 dólares. 5 dólares para allá. ¿Sabe qué sale mejor comprar aquí usted? ¿Cuánto vale? 5 dólares tiene que pagar en el mercado. Sí, este vale. ¿En el mercado? Sí. Aquí está la misión argentina, hombre. Solo ponen 4 dólares. Solo ponen 4 dólares. ¿Solo por qué? En el carro, digamos que... ¿Solo ponen 4 dólares en el mercado? Ah, ya no es paro. Y esta es calidad de... Y damos a poquito. Sí, porque imagínate que fresquecita, recién sacada. ¿A cómo le dio él? A 3 dólares. Está barato. Y yo ya siento. Está baratísimo. Y tienen para comer un mes, hijo. Ajá. Ah, y cuando no hay que pagar 5 dólares, lo dan a ver. Pero incluso aunque le hagan 5. Mediante que te pongas en la orilla a vender, la sacas como unos 15, 20 dólares. Ah, vender yuca frita. Pero ahí llevas tu trabajo incluido. Acordate. Si está escasa la yuca, esto le cuesta un dólar. En Carasucia le dan a 2 dólares. Esto, a 2 dólares. Un sopón de res para sirena. Vamos a ir allá. Es más cara esta, entonces. Ajá. Una de estas para vos. Una sopa de res. Mirá, ve, también la sopa de gallina vos echándole. ¿Qué le echa? Ay, sí, queda riquísimo. En oriente, mirá, en oriente, allá en oriente le echan mora. A la sopa de gallina. Le echan yuca, de todo le echan allá la sopa. ¿A la de? Elote. Elote. Ahí en oriente, sí. Yo casi me alegro a toda la yuca. Ajá. Pues como dicen, de tal palo te la astilla va usted. Dame la chiquita. Le puedo sembrar yo porque me salió un riquísimo. Jajaja. Y nada, no me queda. Ay, será verdad, eh. Si yo le siembro yuca. ¿Ah, sí? Si yo le siembro yuca, yo creo que... No, no, no. Esto está muy galana, muchachos. Mirá, qué rico es esto. No me sale así. Se fallaron. ¿Dónde hallaron esto? Allí de... ¿Qué nano es? Esta es la mía. Hola. Gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Y esto se llama Yuckeando con Miki. Qué marica, güey. Papé, pero me está aquí. Paposo. A los menores de edad. Respeta a los mayores. No quieres que te yuqueye. No, no. Respeta a la mujer, decíle. No, Miki con ese y yo con ese. Yo voy a denunciar a la ciudad mujer, decíle. Hay que denunciarlo. Juancito, ayúdeme yo con ese. Ay, yo con ese. Juancito, ¿qué me dijo? Bueno, entonces ya está, sirena. Sí, ya. Misión cumplida. Yuca para la casa. Y lo siguiente. Ya la receta va usted. Ya la receta. Hasta ahorita han mostrado cómo comprar los ingredientes en el mercado. Y también acá que vinimos a un lugar donde se compra fresquecita, se saca de la tierra. Sí, porque me imagino que la gente allá toda marchita. No, marchita. Para un marco, venano. Así va. Toda tiesa que compra la yuca en otros lugares. Y aquí fresquecita. Esa va a estar de primera. Cabal. Voy a pasar a la chica con esta ni mala. Pasala, va a ser. Pero necesito pasar a Nayeli primero. Eso es un arpao. Hola, la amargada esta bicha. Mira la cara que anda, venano. Mire. Mira la máquina y me para. No es mentira. No te dispara. No es cierto. No te dispara. Ay, no. Dios mío. Qué desgracia. Mejora tu cara, hija. Mejora tu cara. No, no. No dispara a la pistolita. Hay una cosa para que no quede cuando. Así como a Nayeli le tiró uno aquí. Y ella tiene un corazón y tiene que. Plas. Explotar. Mucho cupido, ven. ¿Cómo? ¿Nunca visto? No. ¿Nunca visto? ¿Un tipo cupido? Él. Es esto, ven. Expectativa. Realidad. Realidad. Ya me la viste, ya que te pongan a reír. ¿Verdad? ¿Tú no es que fue eso de los mejores? ¿Para que lo diga? ¿Ya me la viste? Más criada, respeta a tu pareja. ¿De dónde es mi pareja vos? Te morís por mí, pero no quiero. No es fácil. Vos te morís por mí. Mami. Plasca. Placa, placa. Placa, placa. Niña mala. Respeta a su pareja. Así agarra a Miki también. Usted tome de pequeño mozano. A Miki, a Miki, a Miki. ¿A Miki? A Miki. A Miki, a Miki, a Miki. No, hijo. Yo te voy a... Bueno chavales pues ya tenemos suficiente yuca Mientras yuca Ah si te voy a dejar mi amor No, no quiero, parejo bocas una sola Ah bueno, ah si porque tienes que trabajar estas libras de mamá Te quiero rica para los 15 años Bueno, pero hicimos un trato Por eso no voy a rebajar de ser a Nayel No hija, hicimos un trato Diste a miles de personas tu palabra y la queremos ver ¿Qué vas a hacer con la yuca? ¿Cómo la vas a hacer? Está colchado, frita Y tanto pobo Me voy a dar a mi abuela ¿Usted también lleva? Sí Para su mamá, su abuela A ella le gusta Es que la yuca frita rica mucha Ahorita que yo me voy a hacer una pero asada ¿Se puede asar asada? Sí, rica asada ¿Qué sabor tiene asada? Sí, es que el día de la niña Mari La que trajo con usted Ajá Ella estaba haciendo una asada Y tiene un sabor como Como aguineo o plátano Así asada Nunca la he visto asada asada yo Pero ve, ahí los pedacitos Va, chivo ¿Cuánto lleva usted? Ah, esta cabalita Y eso es un dólar Todavía un montón Imagínate ¿Usted me da la más grande que tenga? Pero usted le está dejando la más grande Solo para asar asada Yo le pedí primero Pues sí Una vale unos 50 Deja grande Véndeme una La más grande que tenga Solo para asar asada Ya la botaba ¿Cree que no es fresa esta fresa? ¿Usted qué es eso? Ay, qué pesa ¿Qué es esta buena esta, camarón? ¿Para usted? Sí Depende de su gusto, nano ¿A cuánto? Chola ¿Ca la pita? Chola 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 ¿Vos limpiado de mi está? Sí ¿Dónde me llevan los palos? Yo le voy a dar un consejo Y lo mismo, Lali ¿Es como Es para mamita o Chola, se te va a caer Este Se te cayó una No, la maruca me ayuda a mí Yo no te ayudo a ella No, porque es extra Imagina que una roba No, no, no No, no No, no Ah, pues en mayo Le traemos a la niña Para que le enseñe Cómo sembrársela En mayo En mayo es bueno sembrar Ok El once de luna Para que no haya problema No se calle No se calle ¿Qué crees que haga yo? ¿Qué crees que haga yo? No, no Agua Ay, pero a mí me muero No me importa No, mi amor No digas eso La revelación Qué brava esta bichita Y dijo que no iba a ser malilla A usted Camarón Usted cree que voy en buen camino De ser marito Digo No quiero la yuca muchachas Bueno, viva los canelos Vemos en la receta A ver cómo nos va con esta receta nueva La niña sirena Yuca frita Yuca asada Ajá, yuca asada también Que dijo Nano Que va a ser Horneada ¿Cómo? Horneada 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 Yuca cansada Se puede también hornear Para todo eso es nuevo para mí Yo en la prazo lo he hecho Todo eso es nuevo para mí No había que poder Muchas gracias, don Adiós, don Si tienes algún hijo Ahí le pasa mi whatsapp Para que te enseñe En mayo a sembrarla Ah, está bueno Le aguanto